Volvemos a una de las zonas más afectadas por las inundaciones. Negocios como este bazar en Cártama llevan tres días contabilizando pérdidas. Hemos tirado perfumería cara, hemos tirado cajas y cajas de medias. Llamaron el seguro, pero me dijeron que no se hacían responsable, que se tiene que hacer responsable el consorcio de seguro. Y escucho a uno que dice que las que no tienen seguro no van a cobrar nada, y los que tienen seguro sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se va a hacer cargo de todos los daños? ¿Se hará cargo el consorcio de seguros? Hoy vamos a intentar arrojar luz con Carlos, un abogado experto en estos temas, que nos lo cuenta todo ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Imagínate cómo están las cajas, todas llenas de agua, fango. ¿Ves que esto es una ruina? Y yo los zapatos que tengo son zapatos buenos. Carlos, esto sería lo primero que hay que hacer, sacar fotos de todo. Sacar fotos de todo, sin duda alguna, sacar fotos de todo. Y en ocasiones lo que suele ocurrir también es que si hay algo que sea muy urgente reparar, no viene de mal que un notario levante acta de cómo están las cosas, para luego evitar discusiones sobre si esto es estropeado antes o después. Hemos tirado perfumería cara, hemos tirado cajas y cajas de medias, hemos tirado bolsos de piel, hemos tirado productos de limpieza, cosmética, es que ha sido mucho. Estamos en fecha de Navidad, estábamos cargados todos los comerciantes de cosas para vender, entonces nosotros lo que queremos es ya, ya, un arreglo ya. Yo eso lo veo más problemático porque realmente hasta que no venga el perito y te haga un informe, lo tramite con la compañía de seguros o con el consorcio de compensación de seguros, no va a haber una propuesta de indemnización. Tengo seguro, en mi casa tengo seguro. Y escucho a unos que dicen que los que no tienen seguro no van a cobrar nada, y los que tienen seguro sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? El que tenga seguro va a poder reclamar los daños de su casa, incluso el desalojo de su vivienda se lo va a poder reclamar a la compañía de seguros, al consorcio de compensación de seguros a través de su compañía de seguros. Así es. Manuel y Encarna, ¿sabéis ya más o menos a cuánto ascienden las pérdidas en vuestra casa? ¿Qué es lo que se ha estropeado? En dinero no, sabemos lo que se ha estropeado, verdaderamente. ¿Qué se ha estropeado aquí? Pues el frigorífico, el congelador, el horno, el lavavajilla. En el caso de Manuel tienen el problema de que tenía una póliza contratada, pero que no entra en vigor hasta el mes que viene. Entonces no van a poder reclamar a la compañía de seguros ni al consorcio de compensación porque no estaba pagada la prima. Ahora, está previsto esta semana el Consejo de Ministros aprueba algunas ayudas, ¿no? En esas ayudas supongo que los ayuntamientos intentarán que vaya algo de dinero para gente que pueda verse afectada así. Aquí estaba aparcado el coche de Diego que acabó, como vemos, con agua hasta... Hasta los asientos, más arriba de los asientos, a media ventanilla más o menos. Entiendo que tú llamaste a tu seguro. Llamé al seguro, pero me dijeron que no se hacían responsables, que se tenía que hacer responsables el consorcio de seguro y el consorcio de seguro me ha dicho que lo tengo que llevar al taller para que me digan la valoración del coche y todo, para ver lo que me tienen que pagar. Él tendrá que estar pendiente, o bien que lo vea un perito, o bien que le aporte un presupuesto de reparación en el taller y con ese presupuesto de reparación vaya al consorcio una vez que esté abierto el siniestro. En el caso de Davi, que por ejemplo, su autoescuela sí que tiene que estar cerrada, ¿cuántos días? Pues la semana que viene será complicado poder abrir, intentaremos un poquito por atender a los alumnos y no dejarlos abandonados. A lo mejor le compensa más estar cerrado del todo que abrir un poco. Ahora lo que te van a pedir tanto el perito como la compañía de seguro son presupuestos de reparación, y entonces si lo autoriza se van a hacer cargo. El gobierno aprobará mañana las primeras ayudas para paliar los daños del temporal, daños que solo en la provincia de Málaga y según una primera estimación ascienden a 25 millones de euros.